Buenos días a todos y bienvenidos a Duelist. Duelist es un juego de cartas-tablero muy parecido a Scrolls, que lo hizo la compañía de Minecraft hace un tiempo y tuvieron que dejarlo porque no tenía suficiente gente, espero que este vaya distinto. Duelist en la parte de cartas se parece mucho a Hearthstone, en el sentido de que son partidas más o menos rápidas, los monstruos tienen características muy parecidas, habilidades muy parecidas, pero después se mueven por el tablero, lo veremos ahora. En todo caso, este vídeo no es un tutorial, este vídeo es una partida de muestra, primero porque me ha resultado interesante, ha sido muy ajustada, podía haberme ganado pero cometí un error y no se dio cuenta, y al mismo tiempo sirve para ver una de las cosas curiosas que me parecen de las habilidades. Repito, no es un tutorial, este vídeo está hecho pensando en gente que ya sabe jugar. Una cosa que me gusta mucho de este juego es la posibilidad de ver tus propias partidas, no sé cuántas almacena, vale, almacena estas, no almacena más, tendré que tener cuidado, pero bueno. La partida que vamos a ver es la última, que la he jugado hace nada, podéis ver que la he jugado en Gauntlet, en Gauntlet es el modo Draft, de acuerdo, en Magic sería Draft, en Hearthstone sería la Taberna, donde te dan una serie de cartas que tú vas eligiendo y con ese mazo juegas, son mazos mucho peores de lo habitual y mucho más al azar. Pero al mismo tiempo también demuestra la habilidad que tiene cada jugador, habilidad que yo no tengo, entre otras cosas porque este es el tercer, cuarto día que juego a Duelis, creo que el tercero. Por lo que no esperéis ver un vídeo de un jugador bueno porque no lo soy, pero ya digo, creo que esta partida en concreto va a ser mínimamente interesante. De manera que, sí, carga un poquito, pensaba que iría más rápido la carga, la verdad, siendo unos datos que deberían estar guardados ya, no sé dónde los guardará, a lo mejor no los guardan en mi propio ordenador y tiene que cargarlos, pero vamos, no debería ser nada del otro mundo. Vale, una cosa que no me gusta es que va avanzando la partida, pero cuando lo pones en pausa se pone todo en gris, en fin, no es nada perfecto. A lo que iba mi mazo es Magmar, no tiene ninguna característica especial, no tiene ningún tema, sino simplemente las cartas que me han ido pareciendo medianamente buenas. No sé a qué velocidad ponerlo para que sea interesante, pero bueno. Vale, parece que se va a representar a velocidad normal, en fin. Me lo quité por puro coste de maná. Aquí, si no recuerdo mal, comete un error muy típico que yo por lo menos lo cometo mucho. Cuando pones el primer monstruo, o sea, empiezas, avanzas dos pasos, pones el primer monstruo, no hay ninguna razón para ponerlo aquí delante. ¿Por qué? Porque el enemigo puede perfectamente ocupar esta casilla de maná avanzando dos, invocando un monstruo, que es lo que suele pasar, siempre suele haber alguno de coste dos. Y yo personalmente considero que es mejor el mío invocarle una casilla arriba, una casilla abajo, para tener acceso a los manás extremos, y sigues pudiendo avanzar dos casillas y atacarle en caso de que él haya avanzado. Con lo cual, considero que es un error, pero al mismo tiempo lo hago constantemente, no sé por qué. Es el tipo de cosas que... el tipo de costumbres que cuesta eliminar. Mira lo que decía. Avanza, me fastidia un montón uno de escudos de primero, y lo primero que hago es quitármelo, porque si no puede dar problemas. Tardé en darme cuenta que los escudos no es una sola vez, sino una vez por turno, lo cual me parece bastante fuerte. No sé si habrá tácticas y tal para quitarlos, pero me parece bastante fuerte necesitar dos golpes para quitárselo. Nada fuera, voy estableciendo presencia en el tablero, nada del otro mundo. Si lo pongo por aquí, ¿se ven? Sí, se ve cada uno lo que es. Vale. Me las apaño para conseguir que sobreviva el D8 de daño intentándolo, pero no, no sobrevive mucho. Me parece un buen hechizo ese, sobre todo muy útil. Vamos a estar los generales pegándonos de tortas toda la partida. Como nuestras habilidades, que son la misma, hinchan nuestro propio ataque, está muy hecho para ello. De manera que sirve. Con esto aprovecho para igualar las vidas. Buen bicho este, cada vez que reemplazo una carta hace dos daños al azar a alguien, como solamente tiene un enemigo, como solamente tiene el uno, pues a él me parece bastante bueno. Normal que se lo quiten en cuanto pueda. Porque es como un arquero, pero de gratis. Entonces está bastante bien. Lo que decía, se va hinchando, lo quita. Los primeros compases siempre son bastante normales, ¿vale? En el juego son bastante estándar. Aquí pensé hincharme de ataque y hacerle siete daños para meter mucha presión, pero preferí presencia en el tablero, ¿vale? Preferí ir poniendo monstruos para que él se vea obligado a eliminarlos. Sobre todo este, que en cada turno se va hinchando 2-2, se ve obligado a eliminarlo por narices. Aquí no recuerdo, porque no tiene disponible su habilidad, no recuerdo cómo me lo mata. Quiero recordar que es de turno, pero... Ah, claro. Sí, quien quiere uno de ataque pudiendo tener cuatro. Vale. Aquí atacar era muy malo para mí, lógicamente hubiera recibido siete daños. Esto es únicamente para romperle su ataque. Como solamente resisten tres ataques y luego se acaban eliminando, era mi idea. Y este ataque me lo pongo en previsión de que él viniera y me atacara e intercambiéramos golpes, pero claro, no le interesaba, así que decide irse. Curarse, lo cual me da más problemas de lo que parece. Y ese monstruo, según avanza la partida, es peo, pero ahora que estamos solo los dos generales es muy bueno, porque no recibe daño de generales. Con respecto a monstruos es normal, pero con generales no. Entonces, ahora me podría haber dado problemas. Así que decido mandarle un poco a pastar. Que se quite del medio. Esperando que nos fuéramos moviendo ligeramente hacia la derecha, con lo cual me alejaba de él y me daba unos cuantos turnos para invocar algo. El bicho este, el repulso a herbes, me parece bastante bueno. Siempre viene bien para enviar a la gente a pastar. Pero bueno, decido matármelo así sin más. Durante toda la partida estuve buscando un buen momento de utilizar este hechizo, que me convierte en un 10-10. Aquí, por ejemplo, me hubiera podido convertir en un 10-10, pero al atacarle recibo yo 8 de daños, y al siguiente turno estoy muerto, con lo cual no me interesaba. La vida que me quitaba era más importante que el daño que me daba. Es el problema, como ya te hinchas tú mismo, y además con el artefacto, va costando. Pero bueno, lo que va, este monstruo que hace doble daño a los generales, es como si fuera un 8-6. Se ve obligado a matarlo. Que era más o menos lo que yo quería, le puse como cebo, para limpiar un 2x1. No me esperaba uno de provocar, este me hizo mucho daño, mucho. Porque con sus 9 de ataque no podía matarle de una sola vez. Quizás si hubiera podido antes, sí, si no me hubiera hecho este dispel, sí que me hubiera subido el ataque, el atacaba y ya está. Pero no pude. Así que bueno, me pongo a invocar cosas. Aquí un momentito, pausa, porque aquí sí que es... Aquí recuerdo que estuve pensando. Por una parte, podía haberme convertido en un 10-10, pero estamos a las mismas. Mato a este, pero después me matan. Aquí lo que yo pretendía era invocar por este lado, para rodearlo, invocar cerca de él. Y también estuve buscando una forma útil de conseguir este hechizo. Al final este hechizo fue que me dio la victoria, ahora lo veremos. Pero el problema era cuándo usarlo. Porque primero era 6 de maná, con lo cual no podía invocar a este y duplicarlo, que es lo que hubiera hecho de manera normal. Pensaba triplicarle al turno siguiente. Pero tenía el problema de que en realidad ofensivo no es tanto. Esto es más bien defensivo por el tema de que se regenera. Y bueno, mientras tanto me voy hinchando. Creo que en algún turno se me olvida utilizar el poder, lo cual es bastante, bastante error. Pero bueno, ya digo, estoy todavía haciéndome con el juego, digamos, y controlando todas las variables. Este no me interesará mucho. Sí, es lo que digo, es muy bueno de defensa, pero pasan de él y ya está. Entonces no me aporta nada. Ahora mismo el tablero está de tal manera que necesito impacto en el tablero, digamos. Pone este de provocar y, curiosamente, es un error. Es decir, sí es cierto que le da defensa adicional, pero puedo eliminarlo de manera fácil. Después lo veremos. Porque ahora puedo elegir a cuál atacar. No sé qué otras cosas tenía. Tiene una carta en la mano, puede ser que no tuviera nada más. Pero considero que no es una gran jugada, puesto que el... Este, ¿cómo se llama? El World Talon, el talón de guerra, de... De... Provocación ya está provocando bastante. Por cierto, no me acordaba que tenía Frenzy. No sé si me hubiera podido dar algún problema a esto. No lo sé ahora mismo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que digo, ya me daba suficientes problemas. Creo que ahora mismo un provocar... Que a lo mejor esto hubiera podido... Transformarlo, no sé qué otra cosa habrá transformado, pero... Creo que no es la mejor jugada. ¿Puedo estar completamente equivocado? Completamente. De manera que es... Realmente se hincha. Quiere evitar, quiere dejarme completamente solo en general. Lógico. Irme quitando, irme quitando. Tengamos en cuenta que aquí estoy a un turno. Porque tengo 10 vidas y él tiene un montón de ataques. Estoy realmente pelado. Le ataco... Sí, aquí lo estuve pensando. Le ataco porque... Haciendo esto y aplicando ahora el 10-10... Me quedo una vida por encima. Es decir, él tiene 5 y 4, 9 de ataque y yo tengo 10 de vida. Me quedo justito. Me subo el ataque con el mana que me sobraba. Y aquí él es cuando comete un error. Él se hincha, lo cual me parece muy bien. Bien, gracias. Y yo digo well played porque, claro, él me ataca. Incluso puede moverse si quiere, pero da igual. Me ataca con este, me ataca con el otro y ya está. 6 y 4 de 10 de vidas. Yo estoy muerto. Pero no se le ocurre, no lo piensa. O no piensa que este que provoca puede atacar. No sé por qué. No lo hace. Es su error de la partida. Es un error garrafal. Pero bueno, todos tenemos errores. Entonces me da justo el tiempo que necesito. Pero vamos, muy pelado. Tampoco es que sea nada del otro mundo. Con este me quito una vida y sigue la cosa complicada. Aquí tengo el de Forfield. El que muere, que creo que es el que transformo. Porque esperar a que muera para robar una carta no me daba suficiente. Y este... Sí, este es muy peligroso. No me parece un mal bicho. 5 o 4 de ataque. Y te haces 4 de daño. Normalmente no va a ser realmente tan bueno. Porque puedes hacer 5 daños y tú recibes 4. Por 4 mana es demasiado. Pero te permite donde hacerlos. Y bueno, siempre puedes sobrevivir, claro. Entonces en este caso me veo obligado a hacerlo. Le derroto a este de provocar. Para quitarme de problemas. Al invocar a este elimino a su otro bicho. Pero aquí yo cometí un error. Porque pensaba... No sé por qué no me había dado cuenta de que después de atacar no podía moverme. Como pensaba este, después invoco, ahora invoco otra vez. Pensaba después moverme 2 a la derecha para huir, básicamente. Pero no puedo. Afortunadamente con este de defensa le pongo en medio. Y no puede rodearle a tiempo para atacarme este turno. De manera que ahora estoy a 1 de vida. Con que me saque cualquier tontería me mata. Pero el problema está en que no puede llegar a mí. A menos que tenga o el que cuando entra hace un punto de daño. O alguno con ataque lejano. Veamos como lo intenta. Lo que hace es acercarse a mí. Pero aquí esto es lo que me parece interesante. Este le derrota, que me da igual. Completamente. Porque se ha cumplido su función. Aquí lo que me resulta interesante. Y es lo que realmente me ha hecho decidir por retransmitir esta partida. Es que este tiene rush de manera normal. Es decir, tiene prisa. Se puede atacar el turno que entra sin problemas. Eso lo tiene de por sí. Y el opening gambit es que me hace 4 de daño. Es decir, cuando entra en juego me hace 4 de daño. Si ha sido invocado desde la barra de acción. Normalmente eso es una putada. Porque si le copias de alguna manera. Te quedas sin ese beneficio extra. Que normalmente son beneficios extra. Pero aquí es una cosa negativa. Que me mataría. Pero afortunadamente sigo pudiendo invocar las dos copias. Con lo cual tengo la suerte que me llega el mana justito. Este le sacrifico por si acaso. Porque no sé por qué. Pensé que podría fallar de alguna manera. Pero simplemente le acerco para que las copias estén al lado también. Que no hacía falta. Pero bueno. Por tenerlo. Y las invoco para poder atacar. Sin más. De manera que le hago los que hice daños. Y consigo derrotar. Ya digo. Ha sido una cosa muy justita. Ha estado a 1 de vida. Porque me ponía ganado. Ha sido un error suyo. En esta partida. Hubiera ganado él. Las cosas como son. Pero considero que es interesante esto último. El hecho de que las copias no tienen el efecto de entrar en batalla. El summoning gambit que será. No sé si gambit traducirlo como un gambito. Como un ajedrez. El gambito de. Yo diría que es algo así como la jugada. ¿Vale? Jugada de entrada. De cuando entres haces algo. Pero bueno. Esto es lo que me ha parecido interesante. Lo hubiera retransmitido igual. Si por lo que fuera. Ahora al final me hubiera ganado él. Porque ya digo que. Ha sido una partida. Ajustada. Y ha habido varios. Varios momentos en que hemos estado los dos. Bailando uno en torno al otro. Y bueno. Nada más. Espero que os haya gustado. Y por supuesto. Cualquier comentario para decirme lo malo que soy. Será bienvenido. Porque así aprendo. Hasta luego.